La noche llegué casi a las 2 de la mañana aquí en Monterrey y todos en el avión pasaban ahí en Aeroméxico y me voltearon a ver y me decían ¡Y la bomba! ¡Willy, la bomba! Ahí viene la bomba, tranquilos. Hay mucha ansiedad por el refuerzo, mucha ansiedad por el refuerzo. Ayer el Tano Ortiz dijo, ¡Ey, calmantes Montes, hombre! ¿Cuál es la prisa? Todavía tenemos para fichar la bomba hasta el 12 de septiembre. Tranquilo. La bomba ya estaba, ya estaba así. ¿Qué crees, mi Quique? ¿Se le acabó la tinta, la pluma? ¡No firmó! ¡Y nos dejó así a todos, la bomba! En fin, mañana, no, el domingo, ¿verdad? Jugamos contra el Atlas de Guadalajara. Vamos con Andrada en la portería, Erika Aguirre, Estefan Moreno, Vega, Celso, Gobea, Maxi, Vértelame Cortizo y el... ¿Cómo le dicen? ¿El qué? El histórico, Funes Mori. Bueno, últimos debuts derrellados en casa. Empatamos, empatamos, ganamos y perdemos. Es decir, de los últimos cuatro debuts, solo hemos ganado uno. Ah, mira, me traje tenis al estilo de este... de José Becerra, ¿verdad? Sí, ya se viste los días, José Becerra. Muy bien. Nos pusimos de acuerdo. Domingo, 7 de la tarde, en el Gigante de Acero. Tengo muchas ganas de que el Monterrey gane, guste y gole. Vamos a ver. Guiñac, papá Guiñac, sube el alimno, papá, de nuestros tigres, los campeones del fútbol mexicano. En duda, entre algodones, el bómboro. Entrenó bien en la semana, entrenó ya fuerte, pero pues vamos a ver si lo ponen o si no lo ponen. Nahuel en la portería, Aquino, Pizarro, Reyes de Angulo, Bigón, Carioca. Quiñones, Gorriarán, Ibañez. Y nada más la duda es, ¿Fulgencio o el diente? O diente y Fulgencio. Cualquiera de los dos, porque Fulgencio el último partido jugó bastante mal. Los tenemos de hijos, Vicky, que a los de Juárez. Los últimos cuatro partidos les hemos ganado los cuatro Juárez. No hay problema, son clientes. Nueve pepinos se han comido esos de Juárez. Muy bien, el partido es mañana. Ojo, Juárez-Tigres es mañana a las seis de la tarde. RG La Deportiva transmite el partido ahí en el Benito. Y Rayados es el domingo. Muy bien, Sultanes, papá. ¿Qué tenemos, Sultanes, el día de hoy, verdad? Ganamos ayer, qué juego, 10-9. Estaba yo en México y whatsappeando con Pepe Maíz todo el partido. Estábamos, pero con toda la adrenalina. El día de hoy, Terraza Sultán, Viernes Regio, el 50% los tickets. La HB 2x1. Y el día de hoy tocan los... ¡Nuevos Relámpagos! Música de Cornelio Reina y Ramón Ayala. Estos eran los originales Relámpagos. Y esos son los Relámpaguitos. Son los Relámpagos nada más, son los hijos de los Relámpagos. De Cornelio Reina y Ramón Ayala. Hoy, 7.30 en el móvil super. Luego tenemos a... De Monclova, Coahuila. Pedro Ríos, ay, Diosito santo. Y luego tenemos a Talina. ¡Una Sonora, la Mera Mera! Está cortesía de Juanito, Spotify, Agropecuario. Y el día de hoy, básquet, fuerza, reje, las niñas. Tenemos a Sultanes 7.30 en el móvil super. Y en Frendito tenemos a las niñas. Termina la temporada viernes y sábado contra Correcaminos a las 8 de la noche. Hoy y José, mañana el juego es a las 4, ¿verdad? 4 de la tarde, muy bien. Continuamos con más aquí en Tera Diario. Gran fin de semana para todos. ¡Bon J! ¡Ahí viene la bomba!